Bueno, pues aquí tengo estos dos smartwatches, el de Xiaomi, el Amazfit y el Sony Smartwatch 3 Tenemos aquí una batería de un 91% en este caso, en el Xiaomi un 60 Y vamos a hacer una carrerita de, no sé, 5 o 6 kilómetros, media horita o algo más Y a comparar los dos GPS y a ver qué diferencia tenemos en uno y en otro Bueno, lo primero que vamos a hacer es localizar, vamos a ver aquí, la aplicación que tenemos para correr O mejor, vamos a buscar aquí Iniciar una carrera, ahí la tenemos, con Strava Ahí está, buscando el GPS ya Y aquí también, iniciar una carrera A ver lo que termina, lo que tarda en encontrar el GPS aquí también Bueno, yo creo que el Sony ya lo tiene realmente Xiaomi es la primera vez que lo voy a usar O sea que lo tengo desde ayer Y bueno, vale, ya está prácticamente, ya me ha vibrado, ya tiene el GPS Así que bueno, ya están los dos listos Vamos a correr y a ver luego qué diferencia tenemos Vale, en este tengo que decir, se me había olvidado, darle hacia adelante Ahora elijo ahí Uy, qué difícil es esto Venga, le doy Y acepto Vale, ya tenemos listo Bueno, pues aquí tenéis el resultado El Xiaomi me dice que ha sido 4,67 km en 24 minutos Una media de 5,4 La más rápida 4,20 Y el Sony 4,7 km La medición es bastante precisa 23,59, 23,14 4,7 km 4,67 para Xiaomi